Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, bienvenidos a lo básico sobre parlantes Bueno, aquí tenemos un mablecito, estoy haciendo unas modificaciones aquí en el estudio y bueno, los encontré guardaditos Ya tienen bastante tiempito conmigo Y bueno, quería que ustedes lo vieran como es por dentro Estos son de un home cinema La marca, pues no me pone la marca, pero bueno, vamos a ver como son por dentro, ya los aflojamos Son las estructuras de plástico Esto será para simular, porque no creo que produzca algún tipo de insonorización o amortiguamiento Ya que es demasiado pequeño Tenemos un parlante ovalado de 8 ohmios y un tweeter de 8 ohmios La parte trasera nos dice aquí, vamos a acercarlo para que lo puedan ver Vale, vamos a ponerlo aquí Aquí dice impedancia 8 ohmios Power, máximo poder, 10 vatios O power, ya este Para que ustedes lo puedan ver Vamos a mostrarles Parlante de 8 ohmios Twitter de 8 ohmios Vamos a quitar el conector Este es el proceso que yo hago con todas las cabinas o altavoces que me consigo Lo que hago es desmontarlo Luego dejo el parlante con el tweeter o el medio o lo que tenga Externamente para luego hacer lo que es la comprobación Bueno, aquí ya lo tenemos Tenemos el montaje ya sacado de la cabina Ahí es donde la gente me pregunta, bueno, ¿dónde saca la información? Pues la información la saco del fabricante Luego ya lo miro, lo analizo Hago mis mediciones Dice que son dos parlantes de 8 ohmios Eso es lo que muchas veces la gente dice Pero, ¿cómo así? Si yo pongo dos parlantes de 8 ohmios me va a dar 4 Sí, pero Dice que le ponen un condensadorcito Y ese condensadorcito es el que va a nivelar esos 4 ohmios Que se perdieron aparentemente Pero bueno, aquí estamos aprendiendo Sale negativo Aquí hay un negativo Este negativo viene al negativo del parlante Sale el positivo y viene al positivo del parlante ¿Vale? Ahí, hasta ahí todo bien Pero entonces Vemos aquí el positivo No sé si es que se equivocaron Sale con el cable negro Pero que va Viene al negativo del Twitter Y el cable positivo El, perdón, el A ver, volvamos a mirar aquí Vale, sale el positivo Sale con el cable negativo Y va al negativo del Twitter Y el cable positivo, que es este Viene al positivo del Twitter Pero sale desde el negativo Para que nos quede claro Entra aquí Aquí entra el condensador Y aquí pues Será de donde saldrá el terminal Que va a la bobina Vamos a ver Que condensador usa esto Vamos a ver si soy capaz Y bueno, ya lo levantamos Y aquí tenemos Se estaba borrando Pero bueno, aquí tenemos 2.2 microfaradios ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Con nuestro medidor de impedancia Porque supuestamente Tiene que darnos 8 ohmios Esta conexión en paralelo Bueno, aquí le hemos colocado Las puntas en los terminales Positivo con positivo Negativo con negativo Vamos a Vamos a darle aquí a la luz Para que usted lo pueda ver mejor A ver cuánto nos da Nos marca 7.8 O sea, por 1.5 No llegamos a los 8 ohmios Pero bueno, ahí está Vamos a invertir las puntas A ver qué pasa Esto es corriente Alterna esto Cuando le entra el sonido Esa corriente va y vuelve Vamos a probarlo otra vez Valor es el mismo Un poquito más A ver si Ahí se ve mejorcito ¿Vale? Ahí ya se estabilizó Entonces Pues yo dejo los videos ahí Como una referencia Ya ustedes analizan Se pueden asesorar de un experto Y bueno Pueden hacer su conexión ¿No? Que siempre Casi siempre me hacen esa pregunta Y si pongo 2 parlantes De 8 ohmios Y quiero que me queden 8 ohmios ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente Poner un condensador En este caso de 2.2 microfaradios Para el tweeter Y así fuera un medio Pues tendríamos que poner Un condensador De mucho De mucho más microfaradio Y uno ahí Si tendríamos que ver La impedancia Que tanto varía Y cuál nos puede valer Que lo hemos hecho En otros videos Bueno Quería mostrarles En esta modificación Que he venido haciendo Hace ya más de un año A ver si soy capaz Que esto tiene un campo Magnético impresionante Esto Este es un parlante Debajo Pero Bastante potente Es muy muy pesado Muy pesado Este parlante Yo usé pegamento De contacto Porque la suspensión Al ser de cartón Se había cuarteado ¿Vale? Entonces yo usé Pegamento De contacto Lo que conocemos Como solución En Colombia O en algunos países Se lo conocen Como cola de zapatero Y le apliqué A esto Era bastante flexible Porque hay una Que es muy dura Muy rígida Y bueno Ahorita que lo vi Falta solo Echarle un poquito De pintura Se ve como si fuera Una chapuza Si es correcto Que hay gente Que dice No, esto es una chapuza Pero miren Ya tiene más de un año Ya habría hecho esto No sé si tendrá Un año O dos años Pero la flexibilidad Es impresionante Está muy bien Para abajo Lo que voy a hacer Es reforzar este cono Con un poquitito De cola blanca Lo que se conoce Como cola para madera Para que quede Mucho mejor Voy a usar Este tapapolvo Pero no lo voy a poner Así de esta manera Sino que lo voy a poner Invertido Este me va a quedar fuerte Este lo voy a poner Invertido Y voy a tener Un super bajo ¿Por qué? Porque esta parte de aquí Genera frecuencias medias Y al bloquear yo Este sonido Con el tapapolvo Aquí me va a generar Más frecuencias bajas Esta prueba Esta prueba Ya la hicimos En un video pasado Porque claro Hay unos parlantes Que vienen de esta manera Y el sonido Algunos suenan bien Otros suenan con más bajo Otros no Y dijimos Vamos a hacer la prueba A ver que tal va Y de verdad que sí Con este tipo de tapapolvo Lo que se logra Es que genere Mucho Más bajo O no genere más bajo Sino que filtre Un poquito más Lo que son frecuencias medias Bueno ahora sí Chao Un abrazo para todos Y donde quiera que estén Se me cuiden Un abrazo para todos Un abrazo para todos